Vamos ahora con la Fórmula Renault Plus, a lo largo del año compartió el espectáculo de lo que es Cordoba Pista y también estuvo invitada en alguna oportunidad con TESI 2000, con Top Race y allí estuvieron compitiendo los jóvenes pilotos de esta categoría. Decíamos, la Fórmula Renault Plus llegó a la última del año a la hora de la clasificación Facundo Adrigueti del FAURO Sport era quien se quedaba con el 1, la carrera final quien encontraba primero la bandera cuadro era Tadeo Vicente y de esta manera por supuesto se coronaba también campeón de la categoría. Lo acompañaban en el podio el Facualdrieti y tercero Brian Reynoso, Brian Reynoso de buena parte, buena final de año podemos decir para Brian Reynoso que fue competitivo en estas últimas carreras. El cuarto era Gonzalo Magnante terminando también un gran año el de la ULASH, quinto Joaquín Rodríguez, Daniel Illanis era el sexto, Hugo Pascual Rotondo el séptimo, Ezequiel Botalore el octavo, noveno, Maximiliano Luciani, posición 10 para Emanuel Saboretti. Luego quedaban Lugón, Paciaroni, Marcos Magnante, Mateo Polakovich y Eugenio Provence en la posición 15. El campeonato 2016 de la Fórmula Renault Plus lo tiene a Tadeo Vicente como campeón con 240 puntos, segundo Eugenio Provence con 221 puntos, tercero Facundo Aldrigueti con 148, Maximiliano Rizzo es el cuarto con 143 puntos y el quinto es Gonzalo Magnante con 142 puntos. Victoria y campeonato para Tadeo Vicente en la Fórmula Renault Plus. La Fórmula Renault Plus La Fórmula Renault Plus La Fórmula Renault Plus La Fórmula Renault Plus La Fórmula Renault Plus